El Cielo Resplandece a mi Alrededor Volar destellos, brillar en las nubes sin fin Con mi Verdad puedes cruzar hoy el Cielo Azul Mi Verdad huye a un golpe de protesí Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glaciar, podrás meter cerca un gran dragón Ya la...